muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of zelda phantom hoglas y nos quedamos en el mar del sureste en donde no fue en donde nos quedamos en el anterior capítulo pero estamos cerca del mar del norte del noreste y nos vamos para allá ya que tenemos la clave para transportarnos queda un poco chueco bueno eso bueno eso ya no debería extrañarse considerando que estoy trazando a ratón a mouse así que eso ya es normal y en el momento que voy y ahora vamos a la isla de los difuntos una isla con forma de luna pues si no se va a negar que tiene forma de luna esa isla mientras vamos de viaje les voy a contar lo que hicimos en el anterior capítulo por lo general siempre cuento lo que lo que es los sucesos del capítulo por si acaso para algunos que ya empiezan a ver este vídeo y no el anterior y ahí tenemos tiburones esos tiburones nos acompañan no saber cuál va a atacar ya en el agua también se puede matar en fin en el anterior capítulo hemos conseguido unos hemos 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 terminado con los freques eso en resumidas cuentas hemos terminado con los freques que había que había por hacer en nuestras palabras fuimos a la balandra viajera del viejo trotamundos y y con eso ya acabamos y con eso y acabamos con el traque le dimos la castaña al viejo trotamundos y este a cambio nos dio nos dejó el esgrimodium en su casa en un cofre y pero antes que de hacerlo antes de ir por el cofre fuimos por el esgrimodium fuimos nos hemos topado con el plan caoko también conocido como el kraken cíclope y lo derrotamos sin ningún trascuño aunque me hubiera encantado haber dicho lo mismo de ahorita que con los piratas y conseguimos el esgrimodium y aprendemos el un gran ataque circular y es como el ataque circular pero con alguna diferencia de que él se puede mover mientras está girando con el ataque circular eso sí las consecuencias de ese ataque son las mismas del ataque circular cuando se usan varias veces termina mareándose y llegamos la isla de los difuntos ahora parece desierto pero no siempre ha sido así me pregunto si habrá algún secreto oculto en este lugar bueno jonathan yo me quedo arreglando el barco así que voy a echar un vistazo a la isla como para variar bueno voy a pausar un ratico ahorita vuelvo y listo vamos a ir al cofre hay una cueva que está al lado del buzón bueno primero vamos a ir a romper ese esta cosa los barriles por rupias obviamente y listo vamos a ir vamos a ir al cofre vamos a buscar mira jonathan sobre esa mesa hay un libro un libro diario de mi el explorador en un mapa arriba suele estar al norte mmm si si los puntos cardinales pero hoy estudiando un mapa he entendido el secreto de esta isla su silueta representa a una persona llevando corona un day quizás está mirando al oeste al este y as y así se observa bien pueden verse su ojo y su boca estoy seguro que estoy seguro que el secreto del reino cobol se oculta aquí sin duda con el tesoro que se supone oculto en esa isla mañana quiero ir al templo del extremo noreste sling ya ha sido hora de que demuestre lo que escribí padre del aldo de casuto tiene que haber algún tipo de enigma o truco en todo esto pero no sé pero sé que mis lotes de explorador me ayudarán a dar la con la solución en contra de la cuanina y haré que todos me respeten La acuanina Jonathan, ¿crees que uno de los metales puros está en esa isla? Deberíamos echar un vistazo, veamos que dicen todos esos papelotes De acuerdo, Ciela Vamos a poner una bomba por si acaso Heraldo de Casuto, el enigma de la civilización perdida Volumen 4 El pequeño islote del reino Cobol Cerca del reino Cobol hay una isla que no aparece en los mapas ¿Quién sabe cuántas maravillas alberga ese reino de los sueños? Una pista de una isla oculta Heraldo de Casuto Volumen 1 El enigma del ancestral reino Cobol En las aguas trajidas por el rey del mar Prosperó la cultura del reino Cobol Su esplendor y gloria eran inigualables Hasta que, de repente, desapareció Bajo el amparo del rey y sus cuatro caballeros Su templo albergó grandes tesoros Vamos con el volumen número 2 Tesoros secretos La acuanina Hay tres tesoros sin par Ocultos en el mar Uno de ellos es la acuanina La leyenda afirma que solo existe una pieza de cada uno de los metales lespuros Se dice que una de ellas se custodia en el templo Cobol Di algo Algo que no sepa Volumen 3 El reino perdido ¿A dónde fue la isla de los sueños? Se dice que hay tesoros en el reino Cobol Más nunca se ha visto la isla Solo la vieja leyenda narra su historia Pero muchos la creen Una isla imaginaria Se cree que en la isla de los tifuntos Se haría la prueba de la existencia del reino Cobol Ese ya lo leí Ya Ya veo Y llegamos Me pego Veamos si aquí Hay un tesoro Ahí se puede reventar Bomba Wow Genial Como para no verlo Oh oh Este camino está repleto de pudrias Mejor evitar tocar unas Por si Evitar Para evitar la pobreza Aunque ciertos enemigos Lo impedirán Hay que andar con mucho cuidado Ups Y toqué una Bueno Hay que ir con mucho cuidado Cuidadito Cuidadito Las pudrias Se las cargan el diablo Ups A ese paso me voy a quedar pobre Así que tengo que andar con mucho ojo Las pudrias son como minas Bueno El quise me empujó Bueno Hora de la venganza Ups Dije Ese quise sí que se escapa Hay que ir con mucho ojo Hay que ir con mucho ojo Ahí está Esa sí la podemos coger Y hay muchos cofres Dentro de uno de ellos Debe tener un cristal Un cristal Un cristal Espiritual Espiritual Y un mapa del tesoro Que está justamente En dicha isla Encerrada entre piedras Y lotería Y lotería Encontramos el orbe El cristal de valor El orbe de valor es el de Wind Waker Y listo Ahorita vuelvo Y listo Ahora sí Ya conseguimos los tesoros Traspasar ese campo minado de pudrias El campo La mina La mina La mina de la pobreza Y Listo Y ya Ahora sí Seguimos el rumbo Ups Corre 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 Bueno Boom Ah Bueno Con los Ah No Solven las bombas Bueno Así evitaré Gastar Bombas Latigazo Para estos Lique Lique Roba monedas Digo Roba ropias Ya por si Las ropias Son las monedas Del juego Este 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 sí Me los cargo Y listo Adiós Stalfos Y Listo Le quitamos la cabeza Y acabamos con él A tanquear Ah Claro La cerca Bueno En fin Aquí Reposan los seis sabios Que conocen el camino al templo Aquellos ignorantes De la senda Nunca atraveserán El corredor espectral De acuerdo Ya lo entendí Al noreste De un árbol sagrado Vamos a ir Un momento Estos 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 patrones De los Estar Estos patrones Son los típicos Del Del primer Telediano Zelda Como el de Alinto de paz Y algunos otros En general En 3D Digo en 2D Uy Vaya Vaya Con que campeando ¿No? Pues ahí Le voy a enseñar A no campear Y Bueno Primero Adiós Quises Esta vez Los puedo Atacar Sin Sin ningún Problema Sin ningún Peligro Aquí Ya sé El insignia Gary Cuarto Caballero Del Reino Cobol Ruta Hacia el Corredor Espectral Aquellos Ignorantes De las Senderas Eses Caminos Hallarán La Perdición 13 Al Oeste Y 7 Al Norte Desde El Árbol Sagrado Que Nace En La Barba Del Rey Y Listo Ya Lo Entendí Y Ahora Si Vamos Al Árbol Sagrado Ups Caí redondito En la Trampa Wow Yo me esperaba Que fuera Más Grande Este Clique Leque Leque Te Rodan Las Rupias Pero Las Devuelve Dinero Dinero Y Vamos Con Una Palas Mejor Vámonos Tres Al Oeste Y Siete Al Norte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dece Trece Trece Y Siete Al Norte Y Listo Y Ya Bueno Vamos Para allá Al Hueco Y Ahí Necesitamos Una Bomba Y Vamos Por Marrones Y Dentro De Esa Cueva Hay Tesoros Mira Al oeste Desde el ojo Del rey Y lanza Una flecha Vale Desde el ojo Del rey Al oeste Desde el ojo Del rey Vamos Por Dinero Y Corazones Que Lo hemos Perdido En la batalla Contra los Stalfos Un Cristal De Poder Ahí Tenemos Rupias Y Más Rupias Creo Que No Necesito Nada Más Ir A Romper Todos Los Jarrones Pero Probablemente Tenga Corazones Que No Necesito Tenemos Que Cuidarnos De Estas Piedras Y Listo Y Se Fuera Y Decid De Lleno Esas Piedras Corre Eso Estuvo Cerca Esas Piedras Van En Esa Dirección Y Se Fuera Toma Eso Estuvo Cerca Corre 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 Y Toma Quistes Eliminados Menudo Recorrido Lo que Estamos Lo que Hemos Hecho Ya Y De Aquí Tenemos Que Esparar Flechas Me Quiero Y Abrimos El camino Perfecto Y dentro De ese Cofre Otro Mapa Del tesoro Bien Y Y ahora Si Vamos A Ir A La Puerta Que se Acaba De Abrir Y Una De esas Tomas Debe Tener Ese Estuvo Cerca Esos Estalpos Son Muy Troles Vamos A mirar Cada una De las Zumbas Al Sexto Sabio Ha Sallado La Sexta Isla Es Donde Reposa El Insigne Gary La Sexta Sala Y Listo Y Creo Que Va Siendo El Mejor Momento Para Dejarlo Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego